Hola amigos, Hannah from Speak Better Spanish here with my team from Español Real. Today we're going to be chatting about how to tell time in Spanish. So we are live on our Instagram channel, Speak Better Spanish and Español Real, as well as here with you guys on Facebook. So if we're not looking directly at you, that is why. Hola, ¿cómo están? Vamos a estar en directo aquí en Facebook y en Instagram. Así que vamos a estar mirando, bueno, principalmente Facebook, ¿verdad? Sí, y hoy vamos a hablar sobre la hora en español. ¿Cómo preguntar sobre la hora? ¿Cómo contestar preguntas? ¿Cómo decir que algo pasa a cierta hora? Y así. Sí. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el día, cómo está dividido el día en español. Está dividido en ¿cuántas horas? ¿Cuatro partes? Sí, 24 horas. El día tiene 24 horas y cada hora tiene 60 minutos. Así que vamos a comenzar diciendo eso, que es muy importante. Y también vamos a presentarles a continuación cómo está dividido el día. ¿Verdad? ¿Cómo está dividido el día, Hannah? Yo diría en cuatro partes, que tenemos la mañana, tenemos, bueno, la madrugada, antes de la mañana, la mañana, la tarde y la noche. Así es. Bueno, podemos decir que la mañana es hasta el mediodía, es decir, hasta las 12 del mediodía. Luego, a partir de la una, o no, de las 12 del mediodía es la tarde, ¿verdad? De ahí los saludos, buenos días, buenas tardes, y hasta que se oculte el sol, digamos así, que son alrededor de las 6, 7 de la tarde. Bueno, depende de dónde estás en el mundo y qué temporada es y todo eso. Entonces, no hay cierta hora en que tú dices buenas noches versus buenas tardes. Depende de dónde está la temporada, todo eso. Sí, pero digamos hasta que se oculte el sol, es la tarde y luego pasamos a la noche. Y Martín, tengo una pregunta que mis estudiantes siempre me preguntan. Por ejemplo, si está, bueno, si está después de la medianoche, pero todavía no ha llegado a las horas donde está el sol, ¿qué dirías? ¿Dirías buenas noches o buenos días? ¿La medianoche? Sí, no como la una o las dos de la mañana, por ahí, o las tres. Bueno, en este caso no existe un saludo buenas madrugadas, porque estamos en la madrugada. En español se dice la una de la mañana o de la madrugada, las tres de la mañana. Así que en este caso correspondería buenos días, es lo más correcto, buenos días. Porque es muy temprano, está comenzando el día. Porque teóricamente cuando se pasa la medianoche, comienza el nuevo día. Así que se puede decir buen día o buenos días. Por ejemplo, yo me levanto muy temprano para correr a las cuatro de la mañana, y tú me puedes decir buenos días. Bueno, el siguiente punto es lo que habíamos dicho, las horas. ¡Ajá! Así que el día tiene 24 horas. Así que, por ejemplo, el reloj está dividido en 24 horas. Y, ¿cómo se dice la hora en español? Vamos a comenzar con la pregunta. ¿Se dice qué hora es o qué hora son? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Así es. Así que para preguntar la hora en español, decimos, ¿qué hora es? Y la respuesta podría ser, ¿en este momento qué hora es? Por ejemplo, aquí. Son las 5 y 53 de la tarde. Muy bien. Son las 5 y 53 de la tarde. ¿O son las 5 y 53? Pero, respondemos con, es la, solamente entre la una de la tarde, o de la mañana, entre la una y la una y cincuenta y nueve. Solamente cuando la hora es una. Decimos, es la una, es la una y media, es la una y cuarto, etc. Etcétera, exacto. Así que, normalmente decimos, es la, para el caso de la una, específicamente, de esa hora y de todos los minutos que comprenden esa hora. Es la una y media, es la una y cuarenta y cinco, es la una y cinco, es la una y treinta y ocho. ¿Cuál es la hora entre la una y la una y cincuenta y nueve? Exactamente. En los otros casos, se dice, son. ¿Por qué? Porque son más de una hora. Ya que la una es una hora. Y es como singular. Y en el caso de las otras horas, son como plural, son. Pero, la manera correcta de preguntar la hora, es decir, es. ¿Qué hora es? Y dependiendo si es la una o las otras horas, como las ocho o las cinco, puede responder, es la una, son las ocho, son las tres, y así sucesivamente. Bueno, dicho todo esto, hemos explicado cómo está conformado el día, cómo está compuesto el día, cuántas horas hay en el día, las preguntas, las horas. Así que, ¿alguna otra cosa adicional? Bueno, yo diría que es importante cuando alguien te pregunta qué hora es, y tú respondes, es importante saber la diferencia entre de la tarde, por la tarde, y en la tarde. Casi no usamos, en la tarde, en español. Si estás diciendo una hora cierta, tú dices, de la mañana, de la tarde, de la noche. Por ejemplo, ahora son las cinco y cincuenta y cinco de la tarde. No decimos, son las cinco y cincuenta y cinco en la tarde. No. Y podemos invitar a nuestros amigos que escriban qué hora es. Donde tú estás. Donde tú estás. Escribe en este momento que estamos explicando este punto de la pregunta, qué hora es, y cómo responder, son las o es la. Responde, escribe debajo, qué hora es en tu ciudad. Los chicos de Instagram, escriban, qué hora es en tu ciudad. Para practicar. Para practicar, así es. Otro punto sería, en el caso de cuando el reloj se encuentra ubicado en quince minutos, en treinta minutos, o en cuarenta y cinco minutos. ¿Verdad? ¿Cómo se dice la hora? Puedes decir, y cuarto, y media, o menos cuarto. Menos cuarto, exactamente. Por ejemplo, siguiendo, en el caso de la hora que estamos nosotros, ahora son las cinco, las cinco horas, podemos decir, las cinco y quince, o las cinco y cuarto. Cuarto, se deletra igualmente como cuarto de departamento, cuarto de casa. Como una habitación. Exactamente. Luego, podemos decir, son las cinco y treinta. O... Son las cinco y media. Exactamente. Media quiere decir media hora, cincuenta por ciento de una hora. Exactamente. Por último, se puede decir cinco y cuarenta y cinco, o... Son las seis menos cuarto. Entonces, vamos a la siguiente hora, y me procedemos quince minutos, y ya sería las seis menos cuarto, sería las cinco y cuarenta y cinco. Sí, en este punto, digamos, en este punto para decir la hora, hay tres maneras que yo he escuchado como los hispanohablantes expresan, es decir, las cinco y cuarenta y cinco, las cinco y tres cuartos, y las seis menos cuarto. También se puede decir, son quince para las seis. ¿Qué te parece? Así que todas esas formas son aceptadas, va a depender de cómo te sientas. De hispanohablante, del país, o de cómo te sientas tú más cómodo. Entonces, generalmente yo recomiendo a los alumnos decir cinco y cuarenta y cinco, que es mucho más fácil, no te complica la vida, y no estás pensando en calcular si son tres cuartos, si son seis menos cuarto, o quince para las seis. Te sigues la fórmula, tú pones son las, la hora, y el número de minutos. Exacto. En conclusión, podemos decir que dices la hora, y luego los minutos. Por ejemplo, las tres y trece minutos. Las cuatro y veintiocho minutos. Las cinco y cuarenta y cinco minutos. ¿Verdad? Es lo más fácil. Y le puedes agregar, como decía Hanna, de la tarde, de la noche, de la mañana. Si quieres especificar en qué momento del día te encuentras. Bueno, así que eso es todo. Es muy sencillo, en verdad, decir la hora, ¿verdad? Responder a esta pregunta, ¿qué hora es? Así que les recordamos a quienes nos están escuchando, nos están viendo, escribe, escribe debajo, ¿qué hora es en tu ciudad? De este modo vas a practicar, y déjanos saber de dónde nos están viendo, ¿verdad? Sí, también. Sí, ¿de dónde? ¿De qué parte del mundo? Ya que... ¿Dónde estamos ahora, Martín? ¿Dónde estamos? Estamos en Monterrey, en México. En México, exactamente. Y son las cinco y... Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. De la tarde. De la tarde. En México. Bueno, otra manera también para hablar sobre la hora, otros puntos que tenemos aquí anotados para ustedes. Es sobre, hemos dicho, los minutos, las horas. Por último, ¿qué pasa cuando no hay minutos? Cuando está la hora exacta, como en este momento, para nosotros, son las seis. ¿Cómo podemos decir que son las seis? Son las seis en punto. Es decir, exactamente las seis. ¿En inglés? On the dot, in English. Six o'clock on the dot. O sharp, ¿no? Sí, seis o'clock sharp. Sharp. Así que en español pueden decir, son las seis en punto. Peso. Preciso. Seis en punto. En este caso, para nosotros son las seis en punto. De la tarde. ¿Verdad? Sí. Lo mismo para el mediodía. Podemos decir, son las doce en punto. Es la medianoche. Es el mediodía. Quiere decir, las doce de la tarde. O las doce del mediodía. De la medianoche. También pueden decir de esta forma, a estos puntos, estas horas, ¿no? Que tienen un nombre especial. Como las, la medianoche o el mediodía. Exacto. Moon and Midnight. Lengua de estadía. Exacto. Otras maneras que tienen que ver con la hora, que también tienen un nombre o un nominativo, es por ejemplo, es la hora del almuerzo. ¿Qué te imaginas que es la hora del almuerzo, por ejemplo? ¿Entre qué horas aproximadamente? Bueno, dependería en qué país estás ubicado. Pero yo diría entre las once y las dos de la tarde, por ahí. Exactamente. Así que, dependiendo del país de habla hispana que te encuentres, o del país del mundo en general, la hora del almuerzo puede estar, digamos, comprendida entre las once o doce, digamos, hasta las... Por ahí. Una, dos de la tarde. Sí, por ahí, más o menos. Así que si alguien te dice o escuchas, nos vemos a la hora del almuerzo, quiere decir que se está refiriendo a una de estas horas. Sí, por ahí, por el mediodía, más o menos. Por el mediodía o por la una de la tarde. Y si quieres asegurarte, puedes preguntar, ¿no? ¿A qué hora? ¿No? Por ejemplo, si alguien te dice, nos vemos a la hora del almuerzo, puedes preguntar, ¿a qué hora? Exactamente, ¿a qué hora? Sí, entonces, hay dos preguntas. Tenemos, ¿qué hora es? Que quiere decir, en este momento, ahora, ¿cuál es la hora? Pero también tenemos, ¿a qué hora? Que quiere decir, ¿cuándo pasa un evento específicamente? Que no es la hora ahora, pero un evento pasa a cierta hora. Exacto, en el futuro. Refiriéndose a una entrevista de trabajo, por ejemplo, si alguien te llama, ¿a qué hora le gustaría que pase por su oficina? Por ejemplo, ¿alguna cena? ¿Alguna cita con el médico? Etcétera. Sí. Así que, si quieres saber exactamente cuál es la hora del encuentro, del evento, puedes preguntar, ¿a qué hora? O ¿a qué hora? Exacto, ¿a qué hora? Por favor, etcétera. Y la respuesta sería, a la una, a las dos, etcétera. Exacto. Otra hora es la hora del desayuno. También. Que se comprende, bueno. Dependería en el país, pero por la mañana, seguramente por la mañana. Claro, diríamos, desde que te levantas, podremos decir, desde que te levantas, o desde que sale el sol, para ser más específico, hasta cierto momento. Sí, quizás las diez, o por ahí. Las diez de la mañana, o las nueve, ¿no? Así que los hispanohablantes sabemos decir, la hora del desayuno es esta hora. Desde que sale el sol, hasta, o desde que te levantas, hasta las nueve, diez de la mañana. ¿Sí? Y luego, igual para la hora de la cena. ¿Verdad? Que puede ser, desde que se apunta el sol, hasta la noche, o el sol a medianoche. Sí. Dependiendo del país. Sí, también. Sí. Bueno, eso básicamente, no sé si los alumnos tendrán, ah, preguntas. Encontrarios, saludos, de cualquier parte del mundo. Vamos a ir revisando, bueno, vamos a ir por Facebook, y luego por los canales de Instagram, para leer los comentarios. Gracias a todos que nos están viendo ahora en vivo, o si estás viendo en otro momento en el futuro, también. Gracias. Sí, muchas gracias por vernos. Sí, bueno, tenemos Omar, que dice, buenas noches. Buenas noches, Omar, aquí es la tarde, pero, buenas tardes. Y, a ver, Omar dice, ahora es, ahora son las once y cincuenta y nueve, en Tanger. Muy bien, excelente. Y, Judith dice, muy interesante, gracias por ayudarme, claro que sí, es nuestro placer. Bueno, gracias amigos, por mirar el video. Creo que, si no tienen alguna pregunta, o alguna duda, vamos a cerrar aquí en Facebook. Pero, antes, ¿tienes algún anuncio, Martín? Sí, quería anunciarles que voy a estar preparando, muy pronto, un curso, para ayudarlos a todos ustedes que nos ven, a través de las redes sociales, de Instagram, aquí en Facebook, un curso sobre la hora. Así que voy a estar muy pronto anunciando este curso, va a ser un curso de, un mes, cuatro semanas, y lo voy a anunciar a través de la página, y del sitio, Facebook, de la página Facebook, de Español Real, así que. Y será un curso por internet, un curso de grupo, a cierta hora. Exactamente. Y así, entonces, si ustedes quieren saber más, sobre expresar la hora, hablar sobre la hora, o tienen preguntas, dudas así, que pueden inscribirse en esta clase de Martín, que será muy divertido, y muy interesante, y sí, pronto van a ver noticias, en su página, Español Real. Español Real, así. Y la idea de este curso, es que puedas saber, cómo decir la hora, cómo preguntar la hora. Y tener confianza. Para hablar sobre la hora. Tener confianza, y el objetivo principal, es poder hablar, y una cita. Por ejemplo, agendar una cita. Ya sea en la hora. Por ejemplo, si llamas al médico, y le dices, ¿qué vas a decir? Bueno, tienes que inscribirte en la clase, pero así, serán los temas, de la clase. Sí, muy prácticas, muy prácticas. Bueno, espero que les haya gustado, entonces, este video de introducción, y el aplicativo, de lo que es, y lo que será, la hora, en el curso, en Español Real, así que, si no tienen más preguntas, nos despedimos aquí, de Facebook, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, creo que vamos a despedirles aquí, en Facebook, y vamos a seguir en los canales de Instagram, entonces, si estás mirando este Instagram, un momento. Y que compartan este video, ¿verdad? Sí. Compártelo, dale deditos hacia arriba. Me gusta. Me gusta, compártelo, lo vamos a poner también por YouTube, ¿verdad? Vamos a compartirlo por YouTube, por los dos canales, por los dos canales, y si no lo estás viendo en vivo, va a quedar aquí, en Speak Very Spanish, ¿verdad? Va a quedar ahí en directo, y vas a poder verlo, cuantas veces quieras, va a estar ahí siempre. Sí. Y vamos a estar grabando, ¿qué sabemos? Una vez a la semana, entonces, seguramente la próxima semana, nos pueden ver, y vamos a anunciar, la fecha, la hora, etcétera, el tema. Escriban debajo, ¿qué temas les gustaría? Sí. Sí, ¿qué temas les gustaría? Preguntas, temas de interés, así. Sí. Bueno, gracias amigos, vamos a seguir en Instagram, pero a los seguidores en Facebook, chao, gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao.